Cuando realizamos la magia de hacer actos de amor, la felicidad y la alegría de vivir brotan instantáneamente en nuestros corazones. Sumémonos a esta maravillosa campaña de la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. ¿Qué tal, gaveteros? El Negri y Richie Castellanos consiguen reunir a más de 60 artistas en el videoclip Alegría de Vivir, una iniciativa de Richie Castellanos para la Fundación Atlético de Madrid y Cruz Roja. En estos momentos tan difíciles viene muy bien gente como Richie Castellanos y El Negri y estos 60 artistas nos den alegría de vivir. Bienvenidos. Y la gran causa, pues estoy encantado de que Richie Castellanos haya contado conmigo para realizar la presentación de esta alegría de vivir. Mi manera de sentir, mi manera de sentir, yo la busco y yo la tengo, alegría de vivir. El infierno de tu gloria. ¡Feliz de fiesta! Toñi Encarna, buenos días. Bueno, lo primero, ¿cuál es el secreto? Vamos a un mensaje positivo. ¿Cuál es el secreto para estar tan guapas y tan bellas? Pues la verdad que tampoco lo sabemos, pero yo creo que es estar feliz contigo misma. Tengo el secreto y tu boca lo sabe. Tengo la llave que todo lo abre. Tu movimiento me está enloqueciendo. Ahora no digas que no. Apoyando a una causa tan solidaria en la que él participa porque sale en el videoclip. Pues sí, la verdad que sí, pero yo no es que participe hoy. Yo llevo muchísimos años apoyando a la Cruz Roja en todo lo que puedo y de hecho soy socio de la Cruz Roja. Y ahora estaremos de gira por toda España. Bueno, siempre aquí colaborando en esta causa tan solidaria y más en este año, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que la Cruz Roja siempre ha sido necesaria, bueno, muchas veces, ¿no? Bueno, que vengan al teatro. Sí, estamos muy contentos. La gente parece que se mueve, que la gente es valiente, está yendo a los teatros. Los teatros de Madrid gozan de buena salud, entre comillas. Y, bueno, pues, ¿qué más podemos pedir? El Rich es lo más grande. Rich es muy fuerte, ¿eh? Y lleva muchos años muy fuerte, además. Rich, estamos hablando de ti. Muchas gracias. Que eres muy grande y que llevas muchos años y que eres un gran padre. Estar al lado de un genio, de un amigo, puedo presumir toda la vida. Está fuerte. Puedo presumir toda la vida. Yo sí le he dicho cuando ha llegado, digo, estás muy guapo. Bueno, no soy guapo, pero soy simpático. Mira, ahora vamos a hacer al alcalde. Claro. Alcalde. Este es un momentazo. Javier Gutiérrez y el alcalde de Madrid. Las Torres Gemelas. Hay que agradecérselo especialmente a todos los artistas que han participado desde la Ciudad de Madrid. Estamos enormemente agradecidos por la ola de soledad que hemos tenido todo este año. Y no podíamos acabarlo de otra manera, ¿no? El 2021 puede ser el año en que venzamos definitivamente a la pandemia, en que recuperemos una vida como la que todos recordamos. Y eso pasa porque estas Navidades sean especiales. Pero el 2021 lo podemos lograr.